En esto pensar Mentes ágiles que captan nuestra audición Terminábamos nuestro mensaje anterior sobre venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, con la historia del creyente que subió al techo de su casa durante una inundación. Dios le mandó un bote para que lo rescatara y luego un helicóptero, pero el creyente aparentemente quería un milagro del tamaño del rapto de la iglesia o del ascenso al cielo del profeta Elías en un remolino de viento torbellino y la presencia interventiva de una carroza con carros de fuego. Dios, en cambio, tenía otros planes con dicha inundación. Él veía desde su solio otras necesidades del resto de su creación, de la humanidad entera, de las plantas y de los animales, y esto no lo veía aquel individuo. Y el rey del universo no iba a cambiar sus planes de larga cobertura para acomodar la necedad ciega de un solo hombre, empobrecido por la torpeza. No se dejó retorcer el brazo para complacer la miopía de este empecinado creyente. Y así es, amigo de la radio, Dios contesta la oración, pero en sus propios términos. Deja con nosotros la habilidad de discernir la forma como la respuesta nos llega. Sabiendo que sus recursos son ilímites y variadas sus maneras de administrarlos, evitemos nosotros a toda costa subestimar su creatividad en el uso soberano de los inmensos recursos a su disposición. Si aspiramos a que Dios nos conteste cuando oramos, tendremos que aprender a captar lo que sus labios constantemente nos están diciendo. Dios habla de muchas maneras. Principalmente, habla por Su palabra, la Biblia, y en la Biblia colocó providencialmente la oración modelo, de Mateo 6, 9 al 13, para que aprendiéramos usted y yo a orar a tono con sus propósitos. Descubramos los principios que rigen la oración modelo, o Padre nuestro, y nuestras oraciones se harán conforme a la voluntad del Dios, que aunque nos tiene en mente como individuos, tiene muchos otros seres, animales y bestias, de quien ocuparse. Señores, no estamos solos en el universo. Conviene zambullirnos frecuentemente en el mar de este modelo de oración enseñado por Cristo mismo. El resultado no se dejará esperar, puesto que terminaremos orando como el Rey desea que oremos, y ajustando la voluntad nuestra a su voluntad soberana. Cuando nos arrodillemos a orar, hagámoslo conscientes de que Dios no es un mesero de restaurante a quien ordenamos nos sirva la mesa. Él es el Rey que con autoridad ordena y espera que sus órdenes sean ejecutadas por nosotros. Es menester que cuando oremos, situemos el corazón en posición sumisa, y descontinuemos la arrogancia de ametrallar a Dios con palabrerío que denota nuestra pasión miope, egoísta e impaciente. Por cierto, será siempre una mejor partida llevar nuestros corazones a su presencia, aún sin proferir palabras, que tratar de proferir un rollete de palabras sin el corazón. La oración es un gimnasio espiritual donde acudimos para ejercitar nuestro espíritu y para batir las alas de nuestra fe. Debemos llegar al gimnasio con intención de vaciarnos de nosotros mismos, para llenarnos de la plenitud de Dios. Acudamos todos los días con júbilo al gimnasio para hacer ejercicios, caminando con Dios, mientras le hablamos. Asegurémonos que al ejercitarnos lo hacemos al compás de lo que es su voluntad. Evitemos pretender que Él cambie sus planes para acomodarlos nuestros, como ya hemos mencionado. Mejor roguemos que nos cambie a nosotros, para que amalgamemos nuestros planes con los planes de Él. Alleguémonos con fe a su altar. Pongamos allí como sacrificio vivo la voluntad nuestra, adoptando como nuestra la voluntad Suya. Dicen que la oración cambia las cosas. Creo que la oración a quien cambia es a las personas, habilitándolas para que ellas sean quienes cambien las cosas, en especial sus cosas. En mi experiencia personal he sido objeto, muchas veces, de cambios sustanciales y de reajustes reales que han sido inyectados en mi ser mediante el milagro de la oración. ¡Qué sublime han sido estas experiencias! ¡Cuán preciosas! ¡Cuán salutíferas! Estoy convencido de que uno de los propósitos más radicales de la oración es aquel de movernos de nuestro egocentrismo innato, de sacarnos de nuestra concha de caracol para convertirnos en agentes de vocación altruista. Por consiguiente, creo que aquel que se levanta de sus rodillas con una medida de altruismo en el pecho, por pequeña que ésta sea, ya ha recibido respuesta a sus oraciones. Recuerde además, amigos de la radio, que el cielo nunca quedará sordo, aun cuando su corazón ore sin balbucear palabras. Dios inclina su oído al clamor de nuestras súplicas, y contesta conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Sin embargo, no espere usted una respuesta de un millón de pesos a una oración de un centavo. Cuando con sinceridad oramos, venga tu reino, estamos anticipando además el feliz momento, cuando el Rey del Cielo establecerá su reino literal sobre la tierra. El profetizado milenio será una era adorada donde prevalecerán la justicia social, Isaías 11, 3 al 5, la prosperidad económica, Miqueas 4, 4, la paz auténtica, Isaías 2, 3, 4, y la equidad, Salmo 67, 4. La norma en el milenio serán la armonía social, la salubridad perfecta, Isaías 35, 5 al 6, la longevidad, Isaías 65, 22. Venga pues tu reino, debemos decir, y quién es que no quiere que venga un reino tal, quién es que no anhela el advenimiento sobre la tierra del estado ideal. Que venga pues ese reino, y que se apresure a venir pronto, porque a la cabeza de ese reino marchará nada menos que el deseado de todas las naciones. Como en cierto modo la venida del reino venidero depende de nuestras oraciones, queda con nosotros el privilegio de rogar, Venga tu reino, con todos los que vehemente lo esperan. Como habrá colegido ya mi radio escucha, la oración que Jesús nos dio para que con ella modelemos las nuestras, es una oración que infiere vasallos dispuestos a promover la plenitud del reino de Dios sobre la tierra. Resultaría hipócrita orar, hágase tu voluntad, mientras sigamos empecinados en hacer la nuestra. Venga pues primero a mí tu reino, Señor, y que venga con fuerza arrolladora, que venga trayendo a mi propio ser su milagro transformante. Por tanto, asísteme, oh Dios, dame la medida de gracia necesaria para emular a tu Hijo Jesús, manso cordero. Él asentuó con gran pasión su sumisa actitud. Dijo Jesús resignado, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 48 Retumbe también en mi oído, y haga resonancia en mi conciencia, su agónico ruego en Getsemaní, en víspera del trago amargo que había de tomar. Si quieres, dijo Jesús al Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Lucas 22, 42. ¿Cuántas veces durante su carrera terrenal se le oyó proferir frases como esta? No busco mi voluntad, sino la voluntad de quien me envió, la del Padre, Juan 5, 30. Es menester pausar ahora, y seguir pausando muchas veces, durante todo el tiempo que dure nuestro peregrinar sobre la tierra, hasta que por osmosis se filtren en las fibras íntimas de nuestro ser, los benéficos elementos de la sumisión de Cristo. Ha llegado la hora, y ahora es, cuando es una necesidad de usted, mi amigo de la radio, es una necesidad mía, renovar el voto solemne de sumisión al Rey, no para continuar como meros contempladores estáticos, sino para volvernos activistas dinámicos, discípulos que decidan romper con el jueguito del iglesianismo, en que por tanto tiempo nos hemos sumergido, para traducir en nosotros los quilates del auténtico cristianismo. El auténtico cristianismo, como es de esperarse, debe llevar el dinámico activismo del evangelismo. Este es el lado práctico de esta ecuación. En atención a la última voluntad del Rey, expresada en la gran comisión, marchemos por el mundo, sin aflojar, con la siguiente proclama, Mundo, el reino de Dios se ha acercado, te conviene arrepentirte y creer al evangelio. Mundo, cuán relevante para nosotros y utilitarias para todos resulta la dos veces milenaria oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra.